Buenos días, estamos celebrando la segunda edición de la fiesta del pan en Irala y estamos ahora mismo con María Jesús, que es parte de la asociación de vecinos de Irala Barri, y nos va a contar un poquito qué es lo que hacen desde la asociación y cómo están participando hoy en esta fiesta. Bueno María Jesús, eguno buenos días, es que le casco por dedicarnos unos minutos. Nada, aquí estamos para lo que va a faltar. Cuéntanos un poco, qué es lo que hacéis desde la asociación de vecinos. Bueno, la asociación de vecinos de Irala Barri es una de las que más años tiene, digamos, y que sobre todo se ha mantenido a lo largo de los años. Empezamos en el, se legalizó en el 68 y seguimos todavía ciertas personas con mucha edad y otras con menos, pero trabajando por el barrio. ¿Qué hace la asociación? Pues por un lado recoger la opinión del barrio, o sea, ser la transmisora, la correa transmisora de las necesidades que el barrio nos da. Y por otro lado también, dentro de las personas que trabajan en la asociación, ver qué cosas se pueden mejorar o se pueden habilitar para también transmitirlo al barrio y decir, oye, y si hacemos esto y si pensamos en esto y tal, ¿cuáles son los puntos más graves que tenemos o más importantes que tenemos en este barrio? Bueno, pues es un barrio que tiene ya casi 100 años la parte vieja, que se desarrolló luego con la industrialización y que normalmente está en cuesta. Somos un barrio de cuesta, somos un barrio de dificultad de movimiento y somos un barrio que recoge la segunda población, en porcentaje, la segunda población mayor de Bilbao. Con lo cual tenemos mucha gente mayor y muchas dificultades de movernos. Tenemos zonas que también están con mucha falta de accesibilidad, hay patios enteros y barreadas donde todos son escaleras y problemáticas, ese es un tema importante. Y el otro tema es que, normalmente yo lo repito mucho, es que Zabalburu está ahí, es que Irala es Bilbao, cerquita, y parece que en Zabalburu se ha puesto una barrera y no sabemos que esto existe. O sea, hablas a la gente y te dicen, ah, Irala, Irala, digo, Zabalburu, ah, sí, vale. Entonces, no sé, a ver si una vez por todas con el soterramiento, con la conexión con Recalde, con Amézola y demás, logramos que Irala entre dentro de ese mundo, ¿no? Y más cosas, pues bueno, pues luchamos porque hay unas escuelas adecuadas, intentamos que la juventud también tenga sus locales que hoy en día les faltan y demás, ese es un poco nuestro trabajo. Todo lo que el barrio nos pide que transmitamos a los organismos con los cuales tenemos una cierta relación a través de los consejos de distrito, teniendo simplemente eso, o sea, una entrada, no tampoco ninguna posibilidad de decidir, puesto que eso lo deciden simplemente los partidos políticos. Y nuestra participación aquí en la fiesta del PAN, pues bueno, la asociación de vecinos trabajó mucho con el ICI y con Gastelecu para que justamente cuando hablasen de plantar este proyecto Bilbao fuesen esta zona, lo han estimado que era correcto hacer Irala y Amézola, y bueno, pues saben que tienen nuestro apoyo, lo que nos digan, pues oye, haría falta hacer esto, vale, pues ahí estamos. Oye, ¿por qué no os ayudáis en tal? No hacemos más, o sea, la asociación en tal no ha puesto un stand concreto, aunque hemos salido las revistas del barrio, que es una revista que ya tiene también, desde el año 72, tiene sus añitos y normalmente eso es la asociación de vecinos, no mucho más. Vale, muy bien, pues ya me lo has contado todo muy bien, es que ricas. Venga, gracias. 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 Gracias.